Arranca la práctica de Barcelona Sporting Club, pensando en el conjunto de progreso el próximo día miércoles a las 19 horas con 30 minutos en la cancha del Estadio Monumental. Los jugadores harán el día de hoy un turno de trabajo, después de este turno regresarán a sus hogares y en horas de la noche quedarán ya totalmente concentrados para el partido. Ayer en la cancha del Monumental realizaron una práctica en el orden futbolístico, no observamos algún jugador que tenga algún tipo de molestia, el plantel está en buenas condiciones, creeríamos que va a repetir la alineación que puso la semana el profesor Fabián Bustos. Luego de este entrenamiento hablará con los medios el jugador Bruno Piñatares, acá los arqueros también con el profesor Carlos Caicedo, Javier Burray, Víctor Mendoza, están trabajando de manera normal, no hay algún inconveniente, las entradas están a la venta ya, 5 dólares la general, 10 dólares la tribuna, 15 dólares el palco y 20 dólares el adicional de suite. Arranca esta semana clave para la Copa Libertadores de América con Barcelona Sporting Club.